Ya, ya más o menos, ya sé de qué va esto. Está como desconectado en la realidad, como que no sabe ni qué onda. Ojalá, ojalá y no sea puro fanservice esto que... ¡Más Kung Fu! ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡Ya no sé qué pensar de esto! Cyber Souls Gamers y Cinéfilos, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una reacción de el trailer final. Lo que parece ser el trailer final de Matrix Resurrection. Ya tuvimos el trailer, ya tuvimos una especie de teaser trailer que se llama Deyaboo. Y tenemos este que acaba de salir hoy, 6 de diciembre, antes de que ya se estrene esta película el día 22. No voy a decir más, no he visto absolutamente nada ni he leído nada. Así es que vamos a ver el trailer y después ya lo vamos comentando y analizando poco a poco, cuadro por cuadro y todo ese rollo. La verdad es que estoy todavía muy emocionado porque no sé de qué va la película, a pesar de que ya sabemos varias cosas. ¡Ah! No sé, no sé. Y eso me gusta, porque no te ha dicho nada todavía en los trailers. Espero que este no spoileee mucho. ¡Vámonos! ¡Uf! No lo vemos. Estamos atrapados en extraños bucles. Ok, extraños bucles que se repiten. Sí, claro. Oblivios. No manches. Miren, es como si estuviera viendo la película. ¡Wow! Está como desconectado en la realidad. Como que no sabe ni qué onda. ¡I remember this! El Construct. No manches, el Construct. Es un déjà vu. Y aún así todo está mal. ¡Oh! Todo trata de un déjà vu. Quizás esta no sea la historia que creemos que es. Te enseñaron bien, ok. Dicen que creer que su mundo era todo loco. ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! ¡War! ¿Quién era esa? ¿Una pitoniza tal vez? ¡Ah, la bicha! ¿Cómo? ¡Ah, ya! ¡Ahora va a estar en Trinity! ¡Claro! ¿Ella va a ser como la elegida tal vez? ¡Wow! ¡Ah, no manches! Ya, ya más o menos ya sé de qué va esto. ¿Vieron quién estaba desconectando? ¿Cómo? ¡Cómo! ¡Ya no sé qué pensar de esto! ¡Ah, qué bueno estuvo eso! ¡Oh, los ostros! ¡Oh, los ostros! ¡I know kung fu, madafagas! ¡Oh, Dios! Ya tenemos un poquito más de lo que va a la película. Es un déjà vu. Digo, a lo mejor muchos se decepcionan de esto que voy a decir, porque se van a repetir muchas de las escenas de la primera película, la segunda y la tercera. Y, en primera instancia, podría parecer fanservice. Podría parecer fanservice esto. Podría parecer que van a ser lo que muchas películas simplemente recordar y como una especie de reboot. Esperemos que no. Creo que aquí Lana Wachowski le va a meter mucho más coco para explicarnos por qué se está repitiendo todo en un universo o en un multiverso completamente diferente y con un Nioh, pues, más viejo, con un Morfeo más joven y todo este tipo de cosas. Ahora, quiero analizar el trailer nuevamente para quitarme de dudas. Todo parece indicar que ahora la que va a tomar la decisión, digo, está muy claro, lo que dice aquí es Trinity. Y eso justamente lo vimos en el trailer de Deja Vu, en el cual, pues, parecía ser que ahora la indicada para darle un giro a la historia iba a ser ella, ¿no? Entonces, esta historia sigue siendo, en parte, una historia de amor, ¿no? Aquí, y una historia de despertar. Vamos a ver qué onda. Aún con todo esto estoy muy, muy intrigado de lo que va a pasar. A ver, vamos a ver otra vez, pues, un poco más lento todo. En 75, ahí está. A ver, vamos a ver. Ok, la ciudad. No lo vemos. Ok. Estamos atrapados en este extraño bucle que se repite. Ok, es un bucle. Ok, todo se está repitiendo una vez. Esto ya lo vimos, ya sabemos que es la escena número uno en donde sale Trinity justamente en la película uno. ¿Qué escena? Miles de millones de personas viven sus vidas. Ok. Oblivious, inconsciente. O sea, este es Smith. Ok, va. Pero fíjense, el de Yabu se repite de una manera diferente, ¿no? Ese es el sentido por el que pienso yo que no es puro fanservice, sino que aquí cambian los personajes porque no lo sé todavía exactamente, pero justamente le están repitiendo la historia para que recuerde algo. No lo sé, no lo sé. O para que no lo recuerde, simplemente para que piense que todo está bien. Pero este momento, para que nos muestres lo que es real. Otra, se va a repetir mucho, ¿eh? Ojalá, ojalá y no sea puro fanservice esto que digas, estoy viendo la película uno y parte de la dos y la tres aquí, ¿no? Todas estas escenas son casi de la uno, ¿eh? El onplug, el construct, ahí recuerda el construct, ¿no? Dice, ah, caray, yo estaba conectado. Ok. Ok. Por fin, o sea, como que recóbrala. Es un déjà vu todo. Todo es un déjà vu y aún así todo está mal. Ok, ahí sigue la Matrix. O sea, vemos que nada cambió después de la película tres. Esto sigue siendo un panal de humanos. Quizá esta no sea la historia que creemos que es. Quizá esta no sea la historia que creemos que es. Ok. Te enseñaron bien, muy bien. Te hicieron creer que su mundo era todo lo que merecías. Ah, ya, ok, ya entendí. Posiblemente aquí le está diciendo Morfeo que llegó a una edad avanzada en esta versión de la Matrix. Le hicieron creer que su mundo era todo lo que merecía. Y por eso es que vemos a un Keanu Reeves o a un niño más viejo, ¿no? Porque se creyó la Matrix aquí en esta versión, ¿no? El pacto que hizo con las máquinas tal vez no fue tan positivo como pensamos, ¿no? Te hicieron creer que su mundo era todo lo que merecías. Ok, ¿verdad? No aparte y sabía que era mentira. Y recordó otra vez lo que era real. Trinity y todo ese rollo. Oye, pero qué interesante que le pasa en la película, ¿no? Es como romper la cuarta pared dentro de la cuarta pared de la misma película, ¿no? No hacia... Sería como la quinta pared, ¿no? El mismo protagonista se da cuenta que vivió ya algo, ¿no? Es muy fácil olvidar cuánto ruido bombea Matrix en tu cabeza, ¿ok? Ok, Morfeo. Otra cosa hace el mismo tipo de ruido, ¿ok? Ya más. La guerra. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién será? Es como una pitoniza igual, me imagino, ¿no? Me imagino que es como una especie de pitoniza. No la reconozco como una actriz de Matrix de las anteriores. ¿Ustedes sí? La rola original. Remezclada. Mejores efectos. Y fíjense que ahora vemos un efecto sepia en lugar del verde y del azuloso, ¿no? Posiblemente veamos los tres. El verde, el azuloso y el sepia. Las tres tipos de Matrix, ¿no? Tal vez. Esta es otra Matrix ya más colorida, ¿no? Más roja, más anaranjadota, ¿no? Aranja, aranjanosa. Así es que, ¿qué le pasa a Nioh, a ver? Ok, eso es, ok. No me late ese villano, o sea, no creo que tenga la fuerza que tenía Smith, ¿no? Pero, pero bueno, pues vamos a ver. Esto es un Dejabú también, ya lo habíamos visto más o menos. Ok. No está en sus manos. Creo que, creo que se va a tratar de hacer recordar a Trinity. Creo que se trata de hacer recordar a Trinity, ¿no? Hay una parte de mí que siente que he esperado toda la vida por ti. Ok. Ok. ¡Preted it! ¡Oh, qué bueno está eso! ¡Oh, me encanta! Oye, miren, 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 ahí se armó algo. Ahí, ahí, ahí hubo algo. Ahí hubo una magia, una magia. Ahí la estaban agarrando ya todos. Dicen, ya valió esto. Y de repente como que le pasa el power, ¿no? Le pasa el power del elegido a la elegida. Y algo se pasa. Lo vi en mi sueño. Ahí está. Miren, hay quien la desconecta. Hay quien, es un cuate con una mano como metálica, pero sí parece humano. O sea, posiblemente es como una especie nada más de prótesis. ¿Quién sabe? ¿O te van a desconectar ya para siempre? ¿O ahora sí me los van a matar? Ahí van los dos, ¿eh? Ahí van los dos. ¡No manches! ¡Ya la quiero ver! La verdad es que no la esperaba. Soy muy fan de Matrix, ¿eh? Uy, qué buen golpe ahí. Sí, es que es la pelea contra Smith. ¡Claro! ¡Kunfu! ¡Más kungfu! ¡Más kungfu! ¡Sí! Vas a ver, las personas creadas por Lana Wachowski. ¡Las Wachowskis! ¡No manches! ¡No manches! ¡Caray, qué rollo! ¡Híjole! Pues la verdad es que cosas, opiniones encontradas en esto. Creo que aquí ya se pone más claro todo. A veces no es bueno ver este tráiler, el último, porque te devela mucha parte de la trama. Y todo indica que, pues, ahora va a haber como una especie de dos elegidos. Es Neo, que va a recordar en esta Matrix nueva, y Trinity. Pero no sabemos qué onda con Trinity exactamente, porque, pues, se sabía que había muerto, que se la habían llevado a las máquinas. No sabemos qué onda. Entonces, estos de Yabuz se ve que están utilizados de una manera mucho más clara dentro de la historia, que no son fanservice, sino que tienen que ver realmente con la historia. Y eso es lo que me gusta. Sino que vamos a descubrir por qué el loop está ahí repitiéndose. Y creo que Lana Wachowski lo va a hacer bien. No esperaba mucho ver de esta película. En primera, porque solo estaba dirigida por una directora, en lugar de las dos hermanas. Y en segunda, porque nadie la pidió como tal, ¿no? O sea, la trilogía cerró y punto. Y tal vez no cerró como muchos querían. Pero creo que esto, esto podría darle un giro a la historia radicalmente. Esperemos que sigan utilizando no solamente las imágenes de acción, sino la filosofía de que estamos dentro de una simulación, de una Matrix y que hay que despertar, ¿no? Como el despertar de la conciencia. Como decía Buda, llegar al Nirvana o más allá del quinto plano. ¡Guau! Bueno, muchas cosas interesantes nos esperan. Así es que estoy preparado para el día 22. Yo creo que me voy a ir con mi traje de Neo. Tengo por ahí mi gabardina y todo. Así es que esperen el video porque va a estar chido, va a estar chido, va a estar chido la videoreacción. A ver si me da tiempo de hacer la reseña de Matrix 1 y Matrix 2 o Matrix recargado que es la 3 también. Bien, acabo de ver la 2 y estoy fascinado. Es una de mis películas favoritas también. La 3 no tanto, pero también me gustó. O sea, realmente me parece que la trilogía cerró como tenía que cerrar y es muy parecido a lo que le sucedió a Back to the Fury. La 1 es la 1, esa no puedes cambiarla. La 2 es increíble, es muy compleja. Y la 3 es un cierre. No es así como que ¡guau! lo que pasó con la 1 y la 2, pero es un cierre muy bueno. Así es que creo que aquí pasó lo mismo. Vamos a ver qué pasa con esta cuarta parte. Amigos, amigas, Cyber Souls, muchísimas gracias. Por favor, díganme ahí en los comentarios si quieren reseña de Matrix recargado y de Matrix revoluciones. Y pues también lo hacemos. Igual el de la 1 me falta. No he querido hacerlos porque tengo miedo. Yo creo que ya se ha dicho. No tengo miedo, sino como ¿qué voy a decir de Matrix después de tantos años? Tanta gente que ha hablado de ella. Que ya no sé, ¿no? Tal vez diga algo muy personal en lugar de que me refiera directamente a la película. Así es que vamos a esperar, vamos a esperar. Estamos a unos cuantos días ya. Menos de 18 días ya. 19, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 22. Oh no, 16 días para que esto sea real. Vayan a verla al cine. Cuídense mucho y recuerden, controlen su mente. Porque si no, alguien más podría hacerlo por ustedes. Suscríbanse. Suscríbanse allá abajo. Perdón, allá, allá, allá. Aquí les dejo la campanita y todo. Suscríbanse al canal. Y por favor, pues entren a todas mis redes sociales que se las dejo por acá. Gracias. Yo soy Inés. Chau, bye. Gracias. 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 Gracias.